Bueno, pues nada, después de haber juntado ya a la señora Masako, que por cierto, reclutería al Ronin de casa, hace no mucho, y este, vale, pues, básicamente es un tipo que, es como la resistencia, no, que parece más bandido que otra cosa, pero bueno, ya le ayudamos y todo, no, ahora ya estamos aquí. Con Luna. Famoso productor de sake. Y el mejor estafador de la isla, por eso nos ayudará a rescatar a mi hermano de Bahía, Samo. Es una fortaleza. Si los mongoles la capturaron, necesitamos un ejército para entrar. O una entrega de sake. No va a funcionar. Prepara tu sake, y discutamos el plan en el camino. Bueno, tomemos un trago primero. Hablemos tranquilos. Vamos, Kenji. Cuando lleguemos al pueblo, ocúntense en la carreta con el sake. ¿No la van a revisar? Ya no, es el mismo cargamento de sake de siempre. Les encanta. ¡Dars, Bulbu, más Dars! Has estado comerciando con el enemigo. Yo los mantengo ebrios y ellos no me cortan la cabeza. Hmm. Todo listo. ¿De verdad quieres hacer esto? Lo que sea, por acá. Bien. ¿Cómo es la situación en Bahía, Samo? Algunos intentaron luchar. Los sobrevivientes son prisioneros. O esclavos. ¿No viste a Taka? No. Pero alguien estuvo trabajando en la forja estos días. Quizás sea tu hermano. ¿Hace cuánto se conoce? ¿Qué menes el coi? Desde que era una joven y se va. No sé. Curioso. ¿Qué menes el coi? ¿Qué menes el coi? ¿Qué menes el coi? Era un asco. Pero era barato. Por un tiempo, Taka me ayudó a venderlo. Pero era demasiado generoso. En cuanto una persona se ponía a llorar, él le daba saque. Gratis. Hmm. Mongoles. ¡Mierda! ¡Métanse en la carreta! No son muchos. Puedo encargarme. No, Jin. Taka está muy cerca. Por favor. Bien. O sea, literalmente tengo que meterme. ¿Cómo me meto? Ok. Eso es como Troya. Pero... Acá de ahí no sé qué se pasó antes o después. Tal vez registren la carreta. Dijiste que ya no lo hacían. ¡En la entrada del pueblo! Pero jamás los vi tan lejos. ¡Stanard! Por favor. ¡Quien chique, boy! Tú, alto. ¡Dars! ¡Bebidas para Bahía Samo! ¡Ja! ¡Dars! ¡Rápido! Hmm. ¡Dars! Solo un poco más. ¿Qué eran esos gritos? ¡No importa! ¡Bajen la voz! ¿Eso es lo que le están haciendo a Taka? Tu hermano es un herrero experto. No lo tratarán así. No lo sabemos. Hmm. Cierto. No tiene el modo creativo, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Ah! Así que tengo que venir aquí de esta forma. ¡Ehhh! ¡Ja! Así ya tiene más sentido. ¡Bajoso! ¡Bajoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! que funcionara. Ay, no. Alguien hizo el hogar a los mongoles. Quemaron la mitad del pueblo. Verga. Fueron con la bien. Aquí nos separamos. Embriaga a los mongoles. Distráelos. Lo intentaré. Cuídate, Kenji. ¿Y usted, señor Sakai? Cuando terminemos, nos vemos en el cruce detrás del pueblo. Busquemos un punto alto para observar. Por aquí. Recuerda, sin alarmas. Seamos sigilosos. O sufrirán los prisioneros, entiendo. ¡Invasores! Aquí arriba. Mira, en la puerta. Está a cargo. Un esclavista. Inbécil. Inspecciona a los prisioneros como a caballos. Puede guiarnos hasta Taka. Síguelo. Y nada. Upl. Je. Merido. Y nada. EsCNN. Por aquí. No me parece el reto, ya no dis Ughh. Y nada. La ven sobre el caballero o el cathode de tama. Vamos tú. Ahora vais a ayudar a esto. ¡Vamos! Nadie me ve Casualidad Oh piste Son muchos Tampoco hay un exceso Pero No escucho ese gargazo Esto es más grande de lo que pensé Literal es todo un pueblo El herrero Taka Su trabajo es mediocre Los está saboteando Lo sabía Taka está aquí Él, mi único herrero Mire, yo también soy herrero Y puedo hacerlo mucho mejor No alimento para dos Tú te quedas Pero estarás a prueba Ese imbécil Va a matar a Taka Eh, ok No mames ¿Cuál camino? No ¡No! Puta macha Es que Estaba complicadísimo Ya está Ojalá hubieran llegado antes de que quemaran el pueblo Chua No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada El esclavista No dejemos que escapen Puta es que No hay nada No hay nada Necesito descansar Está acá Uff Bien Bien. On time. Necesito que confíes en mí, Itaka. Necesito tu ayuda. Lo intentaré, mi señor. Ok. Bueno. Lo que no sé es ahora si debo matar a todos. O por el contrario. Hay una puerta cerca. Por ahí escaparemos. Hallaron al esclavista. Van a matarnos. Escondámonos. No. Sigue avanzando. Podemos subir por las cajas. ¿A dónde vamos? Kenji nos espera en el cruce. ¿Kenji está con usted? Sí, logró salir con vida. ¿Será que nos traicione? Lo bestia. Con el cuerno, ¿eh? Oh, y toco con el cuerno. Mamaron todos. Mamaron todos. Vamos. ¡Sol! 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 ya está ok más de lo que resulta muy curioso que precisamente después de que entro de la carrera ¿Qué tal? Pues esto, ¿no? ¿Cuántos son? ¡Qué buen caballo! ¡Vámonos al barrio! No siento que estoy por morir ¡Gracias, señor! ¿Pero cómo conoce a Kenji y a mi hermana? Le debo mi vida a Yuna Tenemos algo en común Sí, 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 sí ¿Qué tan lejos estaremos? Ni idea Ok Descansen, no podemos quedarnos demasiado ¿Cómo te sientes? Mi hermano está bien Está exhausto ¿Podrán llegar a Komatsu en una pieza? Si come y descansa, mejorará Tu hermano no era el único prisionero en Azamo Tú puedes salvarlos Y sus captores sufrirán Bien Ve a la forja de Komatsu Me uniré cuando pueda Jin Gracias Ahí fue la llama Bien Tres Bastante bien Tres Disponibles Una El doyo ¿Qué es esto? Ok Ok, 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 ok Estamos directamente aquí, ¿no? Estamos ya por aquí ya pasé Así que No porque hay problema Estaba Sí No, 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 no No, no. No, no, no Quien No, no, no Un combate adelante. Namaste. ¿Yuna? ¿Eres tú? ¿Yin? Llegaste. ¿Qué pasa? No sé cómo lo vamos a ver. Se oculta con el resto de Komatsu. Los mongoles vinieron hace unos días. Tomaron prisioneros y mataron a los que se oponían. Puta madre. No manches. Y ahora vuelven a terminar el trabajo. Estos eran reclutas. La fuerza principal debe estar cerca. Entonces vamos. Ahora. Podemos defender este lugar. ¿Qué? Necesitamos la forja de Komatsu. Y a su pueblo. Puedes irte. Si eso quieres. Me harté de huir. Esa imaginación. No tengo a barro. Porque si no. No recuerdo que tuviera tanta. Ah bueno. Igual así. Igual yo tenía. Pero no me di cuenta. Martí y Ufor. Ok. ¿Cuántos quedan con vida? Pocas familias. Casi todos granjeros y herreros. No sirven para mi. Mataste a todos estos hombres tú sola. Buen trabajo. Estuve practicando. ¿Puedes conseguir más flechas? Usadas. Clavadas en paredes y cadáveres. Tendrán que alcanzar. Estaba llevando a los aldeanos a un lugar seguro. A una la atraparon los mong... Está viva. ¿Es seguro? Los mongoles se fueron por ahora. Vamos a la forja. Estarás mejor con nosotros. Eso crece. Pero no. No estamos bien. Ni hoy. Ni no. Ahí cabrón. No se metió. Está acá. ¿La forja funciona? Sí. Pero no podemos encenderla. El humo nos delatora. Los mongoles sabrán dónde estamos. Podemos usarla para traerlos. Y luchar en un punto que controlamos. No esperarán encontrarte aquí. Señor Sakai. Yuna. Está acá. No unidos. Despedí a los luces que lo protejan. Estoy agradecido. Pero necesito tu ayuda. Yuna dijo que necesitaba algo. ¿Un invento? Para salvar al señor Shimura. Está prisionero en Castillo Caneda y... Debo liberarlo. En silencio. Que nadie se entere. Entiendo que hay una forja. Y eres un buen herrero. Así es. Quizá pueda hacer algo, pero... No hay tiempo. Los mongoles... No dejaré que tomen Komatsu. Nos quedamos. Primero muerto y reiniciado. Necesito a mi asistente. Yukio. Pero nos separamos. ¿Dónde está? Creo que estaba buscando a su esposa. En el pueblo. Encontraré a Yukio. Yuntama. Yuna. Prepárate para luchar. Siempre está lista. Ok, estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Nos vemos en el que se vayan. Nota. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, vamos a dar la hora. Vamos a la hora. Vamos a dar la hora. ¡Necesito! No hay tiempo. 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 Ya está, vamos a ver matarlos en sigilo, pero bueno, da igual. Bueno, bueno. Por aquí, quédate cerca y sigue mis órdenes. Cúbranse. Ok. Sigue avanzando. Rápido. 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 No mames Le di mucho mucho antes ¿Qué? ¿Qué están haciendo sus? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llegué tarde. Los mongoles los capturaron, al otro lado del río. Esa familia acogió a mi hermano cuando era un aprendiz. No los abandonaremos. Vamos. Bien. Por favor. Llegué tarde. Ok. Se puso en la niebrita ni nunca. ¿De dónde vino? Es una larga historia. La forma en que los mató no es humano. Tal vez tengas razón. ¿Qué tal? si quiero no voy a acercarse a ver si tiene a ver si No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!